Tengo familia, tengo mi orgullo Tengo platino, cumplimos los tuyos Los vamos a matar, los vamos a matar Tengo familia, tengo mi orgullo Tengo platino, cumplimos los tuyos Los vamos a matar, los vamos a matar Elisa, quiero Crazy Joe, el rapero con mi hubbo Y más que fuman mero, reggaetonero En este juego el primero Por hijos mexicanos controlando este juego Platino es mi sueño, el marco con el dueño Mi familia, discos azteca Decio tu caseca, sauna en la como escopeta Escucha mi matalleta Del barrio he llegado, mi orgullo levantando Con mi música en el carro El boulevard paseando Estas calles controlando Competencia matando Locos llenos de talento Con el hispano acento Yo a todo me aviento Yo soy libre como el viento No chingues conmigo Yo un putazo, la gente te revierto Te revierto Tengo familia, tengo mi orgullo Tengo platino, cumplimos los tuyos Los vamos a matar Los vamos a matar Tengo familia, tengo mi orgullo Tengo platino, cumplimos los tuyos Los vamos a matar Los vamos a matar Escucha Con mi familia, homie, por te trucha Porque ya sabe que mi gente siempre da la lucha Mi gente pucha Escusas no necesitamos De lo que hablamos Lo cumplimos y lo sostenemos Lo que ofrecemos Balas pa' tu corazón Por ser mamón Te asesino con el pistolón Ahora que Se siente todavía con huevos A los culeros Les metemos trece agujeros Mi compita No sabía que tenía orgullo Callejero Como siempre Debes ser primero Piguas Más que fuma Con el JP El loco show Somos locochones A la muerte So detente Porque sabes lo que va a pasar El piguas te va a callar Mis tácticas te atraparán Hey No te metas con un pandillero Este guerrero Te lo dice Homie Soy sincero Tengo familia Tengo mi orgullo Tengo platino Con plomo los tuyos Los vamos a matar Los vamos a matar Tengo familia Tengo mi orgullo Tengo platino Con plomo los tuyos Los vamos a matar Los vamos a matar Soy de Caseca Where we kill you levas A mi me respeta No one ya se veda Arando pura feria Chopping up this weather Con mi familia So da peta lo que minas You wanna break my rules I treat you like my milka Now we're three Representa Smoke you like a peepa Smoke you ass good Cause you know I smoke the reefer I was no que digas I'll check your whole clica My PP Dog they always best in G's Crazy Joe Chuck Eat it Sweep you off your feet You wanna fuck with these But to bring your family Cause we always coming Different than the fuck this white team Más que fuma Tell who I am Soy Dracalejo Yeah Don't give a damn I'll dump you in the river In the fucking body So tell me Tell yourself Who the fucking man Tengo familia Tengo mi orgullo Tengo platino Complomo los tuyos Los vamos a matar Los vamos a matar Tengo familia Tengo mi orgullo Tengo platino Complomo los tuyos Los vamos a matar Los vamos a matar Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!